El compromiso del gobierno provincial en trabajar sobre áreas determinadas de nuestro territorio donde la sustentabilidad es imprescindible. Muchas veces hablamos de que tenemos que dejar las cosas bien organizadas y armadas para las próximas generaciones. Y a veces las próximas generaciones a nosotros nos da una mirada cortoplacista, o son nuestros hijos o son nuestros nietos. Pero en realidad estas medidas es para siempre. O sea que vamos a estar hablando de muchísimas generaciones futuras. Así que la sustentabilidad del ambiente es muy importante. Y la importancia también radica en que este fue un trabajo que se vino haciendo, que eclosionó ahora, que ahora tenemos esta posibilidad, pero que es un trabajo compartido con la provincia de Entre Ríos. Un sitio bi-provincial donde nos va a impulsar a trabajar coordinadamente con las dos provincias. No hay poblaciones importantes, digamos, dentro del sitio. Sí tenemos dos parques nacionales dentro del mismo, pero podemos tomar como referencia Diamante en Entre Ríos, Coronda en Santa Fe, o sea que estamos hablando de poblaciones de alrededor de 20.000 habitantes cada una. Esa es la altura más o menos donde está ubicado este espacio. Podemos tomar como referencias poblacionales importantes a la ribera, digamos, de este sitio a estas dos poblaciones. Hay un comité internacional que se encarga de determinar los sitios Ransar. Este comité en realidad viene trabajando hace ya 45 años, hace en el año 71. Y la importancia es que en Santa Fe es el tercero, es el número 22 en el país, es el segundo de la provincia en el corredor biogeográfico del Paraná. Tiene una importancia muy grande por lo que significa como resguardo de la diversidad biológica, como regulador de todo el sistema hidrológico y biogeoquímico, conservación de fauna y flora. Este sitio Ransar se diferencia del sitio Ransar-Jaucanigás, que es al norte, precisamente que está en el extremo del Paraná medio, casi en el límite del Paraná medio con el Paraná inferior, mientras que el otro está en el límite del Paraná superior. Tienen características específicas distintas, pero el objetivo es el mismo, es lo que recién marcaba el Ministro Esperanza, es resguardar las áreas, que son de gran importancia para nosotros. Son reservas de uso múltiple, a diferencia de otro tipo de reserva, aquí se permiten las actividades productivas, siempre y cuando se ajusten a normas de conservación y a normas de... En línea general, ¿qué cosas no se pueden hacer? ¿Cómo se lo preserva ese espacio? Lo que no se puede es degradar el hábitat, lo que no se puede es depredar, ya sea fauna o flora, y lo que se busca es el equilibrio entre aquellas actividades que tienen una fuerte presión sobre el ambiente, que no solamente es industria, sino que también son el efecto de las poblaciones aledañas a los ríos, sobre las riberas, puede ser también el efecto del turismo, que a veces genera un impacto negativo cuando no se lleva bien. Y lo que hace la categoría de sitio Ransal, precisamente lo que hace es que la provincia ponga más énfasis en la gestión de estas áreas para gestionarlas perfectamente, correctamente, de acuerdo a las normas.